Muy bien, a continuación voy a invitar a nuestra Miss que nos ha venido acompañando en esa hermosa noche de grabación que estamos hablando nada más y nada mejor. Me alegra verlos, las señoritas, unos jóvenes hermosos, en verdad me alegra mucho, queridos padres. Han pasado muchos años y a la larga de todos estos años hemos pasado momentos de todo, llantos, risas, peleas, como obviamente todos hablamos, porque más que unos compañeros creo que nos hemos vuelto una familia, convivir todos los días de lunes a viernes. Bueno, primero agradecer la presencia de los padres y de los familiares, este es un día muy especial para nosotros. Gracias. 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 Gracias.